Haciendo lo que es el saneamiento y embellecimiento de la vía principal del sector Monseñor, que comprende desde aquí, desde la esquina de Don Bosco, hasta la esquina de Corpoelé. Esto con el fin de beneficiar a la escuela Menca de Leoni, a la escuela Guanadi, a el ambulatorio Monseñor Segundo García y a todos los vecinos de este espacio. Se le pide a los habitantes que tengamos un poco de conciencia en no botar a la basura, a la calle, a las alcantarillas, porque esto no perjudica en cuanto a la salud. Y bueno, y darle las gracias al gobierno regional por prestar el apoyo con su personal obrero para adquirir esta limpieza. Y sobre todo, bueno, mucha conciencia porque a través de la limpieza evitamos muchas enfermedades las cuales ustedes están apareciendo. Hoy estamos en la avenida principal de la urbanización Menca de Leoni y Promoamazona. Esta avenida tenía cualquier tiempo llena de basura, era un clamor. Bueno, y acudió al gobierno nacional a través de la gobernación del estado, a través de la empresa Saneamiento Ambiental y a través de algo muy importante, nuestra comuna, nuestro pueblo, nuestros promotores sociales. ¿Vale?